Gracias amor Tan solo un favor te pido Que no arrojes al olvido El amor que ayer te di Yo solo fui Un muñeco entre tus manos Un juguete para ti No comprendí Que eran falsas tus caricias Que eran falsas tus promesas Y me enamoré de ti Y aunque ahora sé Que el cariño de ayer Solo fue una mentira Mi pobre corazón No lo quiere entender Y llora tu partida Gracias amor Por los momentos que le diste Que a mi alma herida Por tus caricias Que aunque fueron fingidas Me hicieron tan feliz Tan feliz Gracias amor Y aunque ahora sé Que el cariño de ayer Solo fue una mentira Mi pobre corazón No lo quiere entender Y llora tu partida Y llora tu partida Gracias amor Por los momentos que le diste A mi alma herida Por tus caricias Que aunque fueron fingidas Me hicieron tan feliz Tan feliz Tan feliz Gracias amor Y llora tu partida Música 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 Gracias por ver el video